Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar Tanto Cádiz desde mi ventana, tacita lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta, que es plata quieta Rompían contra las rocas de aquel paseo Que al bamboleo de aquella boca Allí le llaman el malecón Había coches de caballo que era por mayo Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra Y me traían, ay tierra mía Desde mi Cádiz el mismo son El son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza huerto Aún pregunto quién lo cantaba Que tengo un amor en La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo aquí, tierra mía Más cerca de la mañana Que apareció mi ventana De La Habana colonial Tocada y la catedral La viña y el mentidero Y verán que no exagero Si a cantar la habanera Repito, La Habana cada día coma negrito Nadie en La Habana coma salero Verán que tengo mi alma en La Habana No se me puede olvidar Tanto un tango y es una habanera La misma manera Tan dulce y galana Y el mismo compás Por la parte del Caribe Así se escribe Cuando una canción de amores Canción tan rica Se la dedican los trovadores A una muchacha o a una ciudad Y yo a Cádiz te dedico Y te lo explico Porque te canto este tango Que sabe a mango De esta manera, esta habanera De piriñaca y de carnaval Son de chirigota Sabor de melaza Guantanamo y rota Que lo canta un talla o un coro en la plaza Que tengo un amor en La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo a tu tierra mía Más cerca de la mañana Que apareció mi ventana De La Habana colonial Yo Cádiz la catedral La vía y el ventidero Y verán que no exagero Ya cantar la habanera Repito en La Habana Cádiz como alegrito Cádiz en La Habana Como azalero Y verán que no exagero ¿Vean que no exagero? ¡Suscríbete al canal!